En la Plaza de San Francisco, Misme, que en su centro resalta el monumento del fundador de lojas Aruma y Zamora, Alonso de Mercadillo, forma parte de la remodelación dentro del proyecto de regeneración urbana. Conservando su escenario y las características iniciales, se procede con los trabajos. Así lo resalta Enrique García, director de la unidad. Especialmente en los tramos correspondientes frente al hospital militar y el hospital militar, propiamente dicho, los desniveles entre calzada y acera eran demasiado elevados y además de ello existían unas gradas de acceso a esos tramos del atrio. Todo eso se ha corregido, todo eso ha sido necesario volver a intervenir en cuanto a niveles. Todas estas circunstancias han obligado a hacer una intervención total en la plaza. En la base del monumento se colocará una calzada con características determinadas para la zona. Se definirá alrededor del monumento un sobrepiso en el que irá exclusivamente baldosa de color blanco y se harán las correcciones, adecuaciones y reparaciones al monumento propiamente dicho, donde como la ciudadanía habrá podido observar se encuentra en un estado de mucho deterioro todo lo que es el forro de mármol, faltan algunas letras, hay algunas circunstancias allá que es necesario corregir. Los trabajos comprenden el cambio de baldosa en el área de la plaza. En este momento nosotros ya estamos iniciando la colocación de pisos, para lo cual se ha considerado una colocación de una combinación de gres con baldosa, en lo que se denomina damero, lo cual le está dando mucho dinamismo y color a la plaza realmente. Se conservan las áreas verdes y se rediseñan bancas con acabados en hormigón buzardeado para buen uso de los ciudadanos. Que le dará el aspecto de piedra y permitirá ampliar la posibilidad de que las personas se puedan sentar en toda el área del proyecto de la plaza. La historia se mantiene y transmite en esta plaza que a su vez acoge a turistas y se refleja como una joya patrimonial.